Cristo Querían cumplir la ley Sin importar el daño Y Cristo levantando el rostro Les dijo Quien esté libre de pecado Ahí tiré La primera piedra Y todos se callaron Porque el único que puede juzgar El único que puede juzgar Y no lo hizo Vete y no pegués más Samarita no juró las heridas Y Martíneo recibió la vista A ti a mí no limpio de pecado No dio la salvación Por su sacrificio santo El abominio transformó el Señor También mi vida cambió mi destino Que sigue perdonando su sangre derramando Y una salvación Por su sacrificio santo El nuestro muerto ha resucitado Él es el sueño de la vida Él conoce las intenciones ¿Para qué tanto entender? Si lo siempre no lo hacemos Perdona Para ser perdonado No miras No miras Y no será medido Que con la vara que miras Será medido Samarita no juró las heridas Y Martíneo recibió la vista A ti a mí no limpio de pecado No dio la salvación Por su sacrificio santo El abominio transformó el Señor También mi vida cambió mi destino Que sigue perdonando su sangre derramando Y una salvación Por su sacrificio santo El nuestro muerto ha resucitado Samarita no juró las heridas Y Martíneo recibió la vista A ti a mí no limpio de pecado No dio la salvación Por su sacrificio santo El abominio transformó el Señor También mi vida cambió mi destino Que sigue perdonando su sangre derramando Y una salvación Por su sacrificio santo El nuestro muerto ha resucitado Oh 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 Gracias por ver el video